Yo tengo la costumbre de comenzar mis sermones dedicando un tiempo a la Iglesia, porque los niños son Iglesia. A veces les apartamos el tiempo como si fuesen un elemento extraño, pero los niños forman parte de la Iglesia, son Iglesia, no van a ser Iglesia, son Iglesia. Así que yo voy a pedir a los diáconos, antes de comenzar con mi mitad de historia, que pasen, ellos supongo que están preparados, espero que estén preparados, espero que los niños levanten su mano allá donde estén, porque les vamos a dar un papelito y un lápiz. Van a saber para qué sirve esto, va a ser en breve que van a saber para qué. Necesitamos así que los niños, allá donde estén, queráis levantar la mano, niños de edad, el resto, ¿no? Allá al fondo hay algunos, ¿sí? Lo hacemos ahora porque así nos desconcentráis luego, ¿sí? Os van a dar un lápiz a cada uno, por si alguno ya no ha traído su lápiz y su papel. Quiero deciros que os comprendo perfectamente, porque es la Iglesia uno de los lugares donde más he pintado y dibujado en mi vida. A ver esas manos, muy bien, tenemos hasta el fondo manos. No lo arruguéis, ¿de acuerdo? Porque luego la vamos a usar, va a tener un sentido esto, ¿eh? Allí al fondo hay alguna mano que saluda como una princesa o algo así. Dice que le está entrando prisa porque le llegue el papel. No tenemos prisa. Es tiempo de la Iglesia. Al fondo. Tenemos al fondo a la izquierda. Las manos de princesa se van acompañando de saltitos. Para que los vean. ¿Sí? ¿No? ¿No? Gracias. Bueno, creo que ha llegado ya casi todos, ¿eh? ¿Sí? Ahora necesito vuestra concentración porque la de los papás y mayores ya la tenemos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, quiero contaros la historia de Iker. Iker es un nombre extraño, ¿verdad? No sé qué imagen os estáis pensando que tenía Iker, pero por si acaso vamos a verlo. Este es Iker, ¿sí? Iker es un niño de vuestra edad, ¿sí? Voy a contar un poco acerca de Iker. Iker tiene un amigo excepcional, casi su mejor amigo. Su amigo se llama, ¿cómo se llama? Chucho. Chucho es alguien que responde muy bien a su nombre. No se llama Chucho porque sí. Chucho se llama Chucho, en primer lugar, porque es un perro. Es un perro raro, le gusta dar saltos, ¿de acuerdo? Le gusta sacudirse y sobre todo le gusta estar al lado de Iker. Pero es un perro raro, porque es un perro verde. ¿Cuántos niños habéis visto un perro verde? Amarillo, amarillo verdoso, quizás, pero ¿un perro verde? La primera vez que Iker vio al perro cuando se lo trajeron su papá, dijo, qué raro, un perro verde. La verdad es que Chucho no es que sea un perro, además, muy lindo, ¿no? Diría así un aspecto extraño, ¿no? Pero es un buen perro, es un perro raro. Es tan raro que dicen, no conocéis en español esa expresión, es más raro que un perro verde, porque aunque es feo, es muy cariñoso y le gusta estar mucho con Iker. Iker, además, tiene tres hermanos, ¿sí? Un hermano que es el más cercano a su edad, que se llama Mark. ¿Eh? A Mark le gusta, sobre todo, ¿qué? Jugar al fútbol, ¿no? El fútbol es muy importante para mucha gente. Lo vais a entender más cuando seáis mayores. A Mark le encanta el fútbol, sobre todo, le fascina a Iker ver cuántas veces es capaz de darle Mark a la pelota con la cabeza. Casi interminable, una y otra y otra y otra y otra y otra. Un montón de veces. A Mark le sale muy bien porque tiene un pelo lacio y la pelota como que rebota muy bien. No le sucede lo mismo a Iker, que tiene un pelo encrespado y la primera vez que bota la pelota como que se engancha y no se quiere separar luego. Tiene también una hermana que se llama Leila. Un nombre muy bonito, ¿verdad? Significa noche. Su hermana Leila, para él es la chica más bella del mundo. Tiene unos cabellos pelirrojos, preciosos, larguísimos. Y a él le encanta que se le envuelvan a su alrededor. Está enamorado de su hermana, en el buen sentido, claro. Quiere muchísimo a su hermana. Es preciosa. Pero de los tres hermanos, el que más le llama la atención se llama Vlad. Vlad es espectacular. Es enorme. Es fortísimo. Tiene hasta un tirabuzón oscuro en su frente. Alguien diría que es parecido a algún superhéroe, pero no, no. Es Vlad. Es su hermano. No solamente es muy bueno jugando al rugby, ¿de acuerdo? Solo hace falta ver el aspecto, sino que sobre todo es buenísimo dibujando. Eso es algo que le encanta a Iker de su hermano. Dibuja muy bien, muy bien. En una ocasión le pidieron que hiciese dibujos para algún pequeño spot publicitario. Publicitario. Y él lo hizo. Se hizo famoso, brevemente, en YouTube, con su spot publicitario. A Iker le encantaría dibujar como su hermano Vlad. Es su hermano, en mayúsculas. ¿No os ha pasado a los mayores, a los niños? Hay que llevarse bien con los hermanos. Es el amor que dura más años en la vida. El de los hermanos. Así que hay que llevarse bien con ellos. Un día Iker se acerca a su hermana y le dice, quiero que me dibujes algunos perritos, porque quiero aprender a dibujar. Y bien, entonces Vlad le pintó algunos dibujos. Eran perritos de diferentes tipos, todos pequeños. Algunos dudan si eran perritos o no, por el tamaño. Así que, muy atrevido, Iker tomó un lápiz, papel, e intentó dibujar lo que había dibujado su hermano Vlad. El problema es cuando acabó de dibujar. Que se encontró como que sus dibujos no se parecían demasiado a un perrito. Y la verdad es que le entró una frustración enorme. Qué mal dibujo, qué mal lo hago, esto no puede ser, yo nunca voy a dibujar bien. Estaba tristísimo por los rincones de la casa, con su lapicera. Ya no pintaba las paredes de la casa. Y en esto que lo observó su hermano Vlad y dijo, ven, ven, Iker, que te voy a enseñar una cosa. Yo te voy a pedir que hagas ciertas cosas y tienes que hacer exactamente lo que te digo, porque si no lo haces exactamente no va a salir bien. ¿Vale? Bueno. Así que se sentó, le puso un papel como el que vosotros tenéis, un lápiz como el que vosotros tenéis, y le hizo unos trazos. Y le dijo, quiero que los copies. Quiero que copies los trazos. No pienses lo que es, solamente lo que está dibujado. Esta historia va a durar todo el sermón, pero yo no voy a seguir contando la historia parte del sermón. Solamente voy a poner algunos de los dibujos que les fue haciendo Vlad, ¿vale?, a su hermano. ¿Y cuál es vuestra tarea? Que mientras yo pongo los dibujos, vosotros tenéis que intentar dibujar exactamente lo que veis. No queráis ver más allá de lo que hay, ¿eh? Solo lo que veis. Si hay una curvita, una curvita, si hay hacia la izquierda se mueve un poco el trazo, un poquito, simplemente eso. Durante el sermón yo os voy a ir colocando algún detalle más, como hizo Vlad. Y vosotros tenéis que fijaros rápidamente qué detalle más hay y entonces lo dibujáis. Y vamos a ver al final del sermón qué resulta de todo esto. ¿Os parece? ¿Os enseño el dibujo? ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Estáis listos todos? ¿Cómo se hacen las olimpiadas? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¿Comenzamos a dibujar? Venga, va. Ya sé que los bancos nos ayudan mucho porque estáis de espaldas a la cámara, pero bueno, hay que irse girando de vez en cuando. Y mientras vosotros estáis dibujando durante el sermón, yo de vez en cuando os voy a poner algunos dibujitos. ¿Trabajamos con los mayores? Bueno, quiero haceros una advertencia. Esta mañana, este sermón, creo que está firmemente basado en la Biblia, pero es un poquito políticamente incorrecto. Y vais a decir, empezamos bien, el primer sermón oficial de la universidad y es un poquito políticamente incorrecto. Luego veremos por qué. ¿Sí? Para los niños, ¿habéis visto un poquito el dibujo? A partir de ahora va a estar arriba a la derecha. ¿Sí? ¿Lo veis arriba a la derecha? Es más difícil dibujar, pero sois jóvenes y tenéis buena vista. Y si alguien no va bien, se puede venir aquí delante a dibujar. No me importa que esté por aquí dibujando. ¿Vale? Pregunta a los adultos. ¿Alguien sabe quién es este personaje? A ver, hay uno que lo sabe, ¿eh? A ver si hay más que uno que lo sabe. ¿Hay alguien más que sabe quién es este personaje? ¿Quién es? Es el doctor Hu. Me ibas a decir, ¿quién es el doctor Hu? Bueno, el doctor Hu en la actualidad es el protagonista de la serie que más años, serie de ciencia ficción, que más años lleva en televisión. Lleva tantos años que está en el libro de los récords, en el Guinness de los récords, de continuidad de una serie de televisión. Yo sé que algunos de vosotros, lo sé, aunque lo neguéis, sois seriéfilos. Así que seguro que no conocíais a este personaje, ¿verdad? El doctor Hu forma parte de una serie británica que lleva, este año, 44 años en televisión. Casi 800 programas, 800 películas. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Creo que se me ha ido la conexión. ¿Cómo puede ser que una serie se mantenga tanto tiempo? ¿De qué va esa serie? Tiene que ser sumamente atractiva para mantenerse tanto tiempo en televisión. Bueno, la serie va de lo siguiente. La serie va de un personaje que es Hu, el doctor Hu, el doctor Quien, ¿de acuerdo? Que viaja en el pasado, en el presente, largas distancias en el universo, dentro de una cabina telefónica. Casi 800 películas viajando en una cabina telefónica suena un poco extraño, ¿verdad? Lo más curioso es que él no solo viaja por el universo, según esta serie, no solo viaja por espacios de la Tierra, por el universo, sino por algo que es muy llamativo y muy novedoso, que es el multiverso. Y yo estoy teniendo algún problema, perdón, con la tecnología, seguramente que el doctor Hu hace alguna cosa así. ¿Sí? Bueno, os estaba explicando que él viaja por el multiverso. Yo voy a explicar lo que es el multiverso, para que lo vayáis entendiendo y vamos adelantando. El multiverso, físicamente, son los universos, seguramente, según la física, los universos paralelos. Quiere decir, según algunos personajes en la física, quiere decir que, igual que en esta Tierra tenemos un tiempo y tenemos un espacio, hay un universo paralelo a esta Tierra, ¿de acuerdo? Con personajes parecidos a nosotros, con tiempos parecidos a nosotros, que viven otras vidas, ¿de acuerdo? Que son paralelas. Esto que nos parece tan cómico y tan divertido es algo muy debatido actualmente en la física, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa, porque esto no está funcionando. Os pido que vayáis pasando, ¿sí? Pido disculpas. Ya está. Había saltado todo. No, no, ya está. Ya está con el octavo. ¿Sí? Bien, ¿pasamos? Vamos a pasar manualmente, ¿os parece? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué no soy yo? Bueno. Bueno. La próxima vez usaremos una técnica más tradicional. Bueno, vamos a pasar. 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 Ahora estamos, ahora estamos. Muchas gracias. Qué largo se hace el tiempo cuando pasa una cosa de esta. Estaba hablando del multiverso y os decía que se piensa que hay universos paralelos. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención de esto porque yo soy un creyente en el multiverso, en su sentido más creyente de la palabra. No tanto por el doctor Hu, sino por la Biblia. Hace un momento cuando estaba orando Mariana, ella daba gracias a Dios porque los ángeles nos acompañan y porque el Señor está con nosotros. Y yo pensaba, un ejemplo de multiverso. Porque nosotros hay cosas que vemos y otras que no vemos, pero que están y que existen. No son paralelas, seguramente que no las vemos. San Pablo va a llegar a decir que hay cosas que solo ven la gente carnal y cosas que ven de más y que ven también la gente espiritual. Y la gente carnal ve solo lo material, ciertas cosas, y la gente espiritual llega a ver un poco más allá. Eso es multiverso. Eso, en el Evangelio, se llama el reino de Dios. Cristo viene a traer el reino de Dios. El reino de los hombres es donde hay lo que hay. Y no se ve mucho más allá de lo que hay. En el reino de Dios se empiezan a ver más cosas. Cosas que no todo el mundo ve, pero que están ahí. San Pablo, que entendió muy bien ese concepto, a eso, a esa experiencia de un sitio donde hay mucho más de lo que parece, él le llamó en Cristo. Vivir en Cristo es vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Jesús va a decir, ¿no? Y sus discípulos, en el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo las cosas de aquí, pero mi corazón, mi mente y mi visión está más allá. En otras cosas. En Cristo, vivir en Cristo, es vivir en un mundo diferente, donde a pesar de que pase lo que pase, otras cosas se pueden producir. Y os voy a dar algunos ejemplos. El primero tiene que ver con la procedencia, con el de dónde somos, cuál es nuestra manera de hablar, cuál es el color de mi piel. Pero antes de contar la historia de la procedencia, le doy algunos datos a los niños. Veis el dibujo que teníamos antes, le hemos añadido algún detalle más. ¿Sí? ¿Se ve? Lo voy a dejar antes de leer el texto con el que voy a hablar de procedencia. Pero voy a explicar qué pasa con ese texto. El texto que yo os voy a leer, que se encuentra en dos capítulos, en los evangelios, se encuentra como sándwich entre dos momentos históricos de la vida de Jesús muy importantes. El momento anterior es un choque importantísimo de Jesús y sus discípulos con la tradición, con la Torah oral, con aquel momento, en aquel momento representada por los fariseos y los escribas. Es un momento de choque importante por un tema gravísimo. Un tema que no se podía soportar y es que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Imaginaos qué tema, ¿eh? Un tema súper importante en la historia. Y había ido un momento de fricción importante entre las tradiciones que no se pueden abandonar, que formaban parte de la misma esencia y naturaleza del pueblo judío y lo que hacían los discípulos de Jesús. Y Jesús le había dado una lección importante sobre lo que es importante y lo que no es importante. El momento posterior al texto que voy a leer es el comienzo de una serie de milagros espectaculares. El norte de Israel se va a ver lleno de la participación de Jesús haciendo milagros, sanamientos, curando a multitudes, dando de comer a miles. Podemos decir que es uno de los momentos clímax en la vida de Jesús. Entre el momento anterior de choque con las tradiciones y este momento de liberación, de salud, de esperanza para multitudes, se encuentra el texto que vamos a leer. Es un texto que se encuentra en dos lugares en los evangelios, en Marcos 7 y en Mateo 15. Si uno lo lee en paralelo, la primera sensación es de que no coinciden. Yo he titulado a este sermón diferencias que suman, no diferencias que restan. Normalmente las diferencias restan, no suman. Pero vamos a ver diferencias que suman. Cuando yo veo dos textos que no son iguales, normalmente en nuestra mentalidad analítica, griega, decimos una de las dos está mal, cuál de las dos está bien, hay diferencia, vamos a restar. Esa no es la mentalidad de la Biblia. La mentalidad de la Biblia es, hay diferencias, vamos a ver cómo se suman, cómo se complementan. Pero alguien me puede decir, pero Víctor, la mujer que era cananea o era griega de origen sirofenicia. Porque no es lo mismo una cosa que otra. Ah, amigo, vamos a sumar, ¿os parece? Evangelio de Mateo. Yo te doy los datos y luego lo vamos a leer. Escrito para judíos, en el lenguaje de judíos, con expresiones que iban a entender los judíos. Por eso va a decir cosas que a los judíos les tocan más que el Evangelio de Marcos. Escrito para romanos, con mentalidad romana. Y os voy a dar un solo detalle y luego vamos a leer el texto conjunto. A la derecha, la mujer de la que va a hablar esta historia era cananea. Los cananeos, para los judíos, eran todos aquellos que no eran judíos. Eran los paganos, los extranjeros. Es más, los cananeos, pensando en la historia de Israel, eran el enemigo. Eran el extranjero, enemigo. Si alguien vivía en Tiro y en Sidón, que habían sido sedes de los grandes imperios salameos del pasado, que habían atacado a Israel, eran cananeos. Eran los enemigos. Para un romano, la división era diferente, era geográfica. Les daba igual los de Tiro y Sidón. A ellos les importaba Roma. No sé si sabéis que en este periodo de la historia, el mundo para un romano se dividía en occidente y oriente de Roma. Los de occidente de Roma eran romanos y hablaban en latín. Los de oriente de Roma eran griegos porque la mayoría hablaban griego. Os cuento una anécdota muy divertida. Cuando estaba en la universidad estudiando filología, tuve una clase de historia y cultura griega del imperio romano. Y cuando llego a la clase, el profesor toma la lista y empieza a leer. Tal. Miraba la persona así. A partir de ahora te llamas tal. Tal, sí. A partir de ahora te llamas tal. Este que llega mi nombre, ¿no? Víctor, sí. A partir de ahora, Nicanor. ¿Nica qué? Nicanor. En un momento de poder leer toda la lista con todos los nombres, profesor, un especialista en cultura hebrea, nos dice, ¿y estaréis pensando por qué razón os he cambiado el nombre? Sí. Digo, casi todos vuestros nombres son latinos. Víctor es latino. Significa vencedor. Y en griego, vencedor es Nicanor. Nicanor. Pero como en esta clase vamos a hablar del mundo judío de la zona griega, a partir de ahora no eres nunca más Víctor, eres Nicanor. Un año llamándome Nicanor. Divertido, lo uso de pseudónimo a veces, ¿eh? Nicanor. Cuando un romano pensaba en Tiro y en Sidón, ¿sabéis lo que pensaba? Grecia, al otro lado de Roma. Esta era griega. ¿De qué zona de Grecia? Porque esa zona era muy grande. De la zona de la región de Sirofenicia, de la provincia de Sirofenicia. Curioso el relato, ¿verdad? Cuando sumamos, no es contradictorio. Porque esa mujer era extranjera. No era judía, no era de Roma. Era extranjera. Dicho esto, os propongo sumar los dos relatos. He tomado los dos relatos y los he convertido en uno. Esto es Marcos Mateo. Y vamos a leer el texto de Marcos Mateo. ¿Sí? ¿Os parece? Jesús, levantándose y saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Estaba cansado. Como os he dicho, había tenido un debate teológico intensísimo con los fariseos. Estaba cansado. Andar discutiendo tradiciones todo el día agota mucho, ¿eh? Ya lo decían Einstein, ¿no? Es más fácil separar un átomo que romper una tradición. Un prejuicio, ¿no? Eso cansa mucho. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera. Me tomo un fin de semana y me voy a un spa, ¿eh? A unas termas, a estar tranquilo con mis discípulos. El lugar donde estamos situados es entre Tiro y Sidón. No es ni Tiro y Sidón. Algún lugar que ahí desconocemos. Una especie como de spa de la época. En medio. Me encantan los lugares en medio de. Porque los lugares en medio de, no muy definidos, te permiten hacer grandes cambios. Jesús de vez en cuando se iba a sitios así, cuando quería producir grandes cambios. Su objetivo con este viaje, va a decir Ellen White, es ayudar a que sus discípulos salgan de las tradiciones. Rompan sus prejuicios. Pero no pudo esconderse. Es famoso, ¿eh? ¿Qué le pasa a los famosos? Ya se pueden poner las gafas de sol más grandes del mundo. Que es difícil esconderse. Y aquí una mujer que era, ya hemos dicho, cananea para los judíos. Y, de la región sirofenicia, para los romanos, y si queremos sintetizar, extranjera, que había salido de aquella región y tenía una hija poseída por un espíritu inmundo. No sabemos exactamente qué le pasó a la hija. El texto dice poseída por un espíritu inmundo. En aquellas culturas, las culturas cananeas, eran culturas religiosamente muy agresivas. Eran culturas que, seguramente nosotros no las podemos entender porque tenían una fuerza telúrica muy fuerte. Y se producían situaciones como esta. En que habrían espacios para que seres demoníacos poseyeran a personas. ¿Os imagináis una madre pagana que ha oído hablar de un judío que está haciendo cosas por ahí, hacia el sur, que cura gente, que están enfermos, que expulsa demonios y lo ve. Y se lo encuentra. ¿Os imagináis? Clamaba diciéndole. No se lo decía de cualquier manera. Clamaba diciéndole. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es una extranjera. Señor, bueno, podríamos pensar, es algo respetuoso. Pero es que la palabra en original es un señor muy fuerte. Está hablando del señor que hace referencia a Dios. Y por si alguien tiene alguna duda, hijo de David. Seguro que esta mujer no sabía muy bien esto de las profecías mesiánicas, estas cosas de los judíos le resultaban extrañas y tal, pero sabía que algún día llegaría alguien que iba a salvar al pueblo y que sería un descendiente de David. Y este hombre tenía que hacerlo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabéis que yo me he preguntado algunas veces por qué dice misericordia de mí? Si en realidad lo que quiere es que salve y sane a su hija. Pero ella es la que estaba ahí. Es como que representaba ese problema enorme que tenían en la casa. Esas eran ellas. Ellas vivían esa situación adversa. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Postrada a sus pies, le robaba que echase al demonio de su hija. ¿Os imagináis la escena? Estáis paseando entre Tiro y Sidón. Una mujer os llega gritando, clamando, dolorida al máximo y se os tira a los pies. Ahí. Y aquí empieza una lección muy extraña. Una lección que puede parecer todo lo contrario de lo que es. Si yo no mirase con los ojos de la fe, diría, vaya con Jesús. Qué comportamiento tan racista. Al menos al principio. Pero caso, a veces no vemos las cosas bien, ¿verdad? La vemos con los ojos equivocados. Pero Jesús no respondió palabra. Yo tengo un tío que se llama Manolo. Español, claro. Es típico, ¿no? Aunque mi tío no parece muy español. Es enorme, 2'10". Tiene el pelo así, cobrizo, la barba roja, roja. Los ojos azules claros. Parece más bien un vikingo. A mi tío Manolo le encantaba, cuando éramos pequeños, en una prueba casi de cociente intelectual que nos hacía a sus sobrinos, chincharnos. Y no sé si esta palabra se entiende bien aquí. Así que la voy a explicar. ¿Por qué no lo mismo chinchar que ser chinchudo? Chinchar es cuando tú a alguien quieres probarlo y vas a decirle cosas que, aunque no crees, son una prueba para saber hasta dónde llegan. ¿Hay gente así o no? Hay gente que te dice las cosas para ver cómo reaccionas y depende de cómo reaccionan. Hice otra cosa para provocarte a ver hasta dónde llegas. Y cuando vea dónde llegas, ve si tu reacción es positiva o no. ¿Jesús quiere saber? ¿Hasta dónde va a llegar esta mujer griega, sirofenicia, pagana? ¿Hasta dónde llega su confianza en él? ¿Hasta dónde es transarjera cree o no cree en él? Y comienza con lo peor que existe, que es la indiferencia. La indiferencia es peor que una mala palabra. Hay quien dice que cuando una relación está rota, se sabe que está muy rota por cuando hay indiferencia, cuando ya no importa nada. Mientras hay malas respuestas, todavía parece que hay alguna esperanza, ¿no? Pero la indiferencia es gravísima. Y esta mujer está delante de Jesús, postrada, y él no dice nada. ¿Qué habréis hecho vosotros? Si no hubieseis confiado en Jesús diríais, va, un judío más. Esta gente no puede cruzar la frontera porque piensan que todo lo demás estamos perdidos, que no hacemos nada bien. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela porque da voces detrás de nosotros. ¿Sabéis? Los discípulos van a aprender una gran lección, pero no habían entendido el silencio de Jesús. No sabían que Jesús estaba yendo hasta dónde podía esa mujer llegar. Y ellos pensaban que Jesús despreciaba a la mujer, ni siquiera le hablaba. ¿Puedes hacer que échala? Que nos está dejando aquí, estamos pasando vergüenza todos con los gritos de esta mujer histérica. Que se vaya. Fuera. El relato continúa con una intensidad impresionante. Él respondiendo, dijo, segunda prueba, primera silencio. Aquí Jesús dice una verdad, pero dice una verdad a medias. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se lo había dicho antes a los discípulos. Nuestra primera trapa de trabajo en nuestro cronograma para salvar al mundo es primero los de cerca. Y después vamos a ir a lo de Samaria, Galilea y al resto del mundo. Pero empezamos por los nuestros. Los discípulos estaban esperando alguna frase. No, no, yo, mi misión por ahora es solamente los de Israel. No tengo competencias fuera de las fronteras. A ver cómo reaccionaba esa mujer cuando la trata como extranjera. Ahí está el límite. Sigue diciendo, ella, Señor, socórreme. No se calla. Insiste en decir Señor. O sea, yo sé quién eres. Tú no eres un judío cualquiera. Tú eres el Señor. Ayúdame. Y Jesús le dijo. Y esta frase es muy curiosa. No sé si sabéis que los judíos a todo extranjero, sobre todo a los samaritanos, despectivamente le llamaban perro. A los samaritanos decían perro cuteo. Porque venían de cut. Algunos de ellos. Perro. Era una frase fortísima. Pero Jesús le va a decir de manera que esa mujer lo va a entender. Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los. No dice perros. Aquí está la clave. Está yendo casi hasta el borde de Jesús. Diciendo. A ver cuánto aguanta esta mujer extranjera. ¿Te parece bien que en una comida no coman primero los que tienen que comer en lugar de las mascotas? No dice perros. En el original dice una frase que es hasta cariñosa. Perrillos. Esa mujer que confiaba en Jesús vio la luz. Como que casi al final se le escapó una sonrisa a Jesús porque vio la luz. Y dice, sí, señor. Nunca deja de decir señor, ¿eh? Qué bonito. Sí, señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los amos y de sus amos y de sus hijos. ¿Qué es lo que veía la gente? Una extranjera. ¿Qué es lo que veía Jesús? Una madre con dolor. Que tenía que aprender a confiar al máximo en él. Porque así se produce el milagro. La mayoría de los discípulos no vieron el multiverso que había en ese momento. La necesidad, el más allá. Solo veían la procedencia de esa mujer. Para ellos la diferencia era restar. Para Jesús la diferencia era sumar. Sumar en su plan de salvación a alguien más. De fuera de su territorio. Al reino de Dios. Y entonces le dijo. Oh, mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Por esta palabra ve. El demonio ya ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio se había salido y que la hija, acostada, estaba en la cama. Tranquilamente, seguramente durmiendo por una vez en mucho tiempo en paz. Jesús ve más allá del origen de donde somos. Del color que tenemos. De nuestra forma de hablar. Él es capaz de ver en el reino de Dios que nuestras diferencias suman. Fijaos qué frase de Elena White. Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres hace 1800 años están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre diferentes clases de hombres. Cristo y su misión han sido mal representados y multitudes se sienten virtualmente apartadas del ministerio del Evangelio. Pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar. Tenemos un problema con la procedencia. ¿Sabéis? Yo tengo una teoría personal no sé si la compartís conmigo o no entre otras muchas definiciones para mí el pecado es aquello que nos hace ir en direcciones distintas o tener visiones distintas de lo que es lo que Dios desea para nosotros de lo que es nuestra naturaleza sana. por lo tanto todo racismo todo nacionalismo todo regionalismo todo aquello que se basa en la visión corta de las diferencias que restan es pecado. os he dicho que iba a ser un poquito políticamente incorrecto. Vamos a vivir un año de nacionalismos ya me lo diréis a partir de junio y es que lo tenemos tan instalado es tan fácil usar una palabra despectiva hacia el otro que nos parece normal pero no es normal esa no es la visión de Cristo ese no es el reino de los cielos os voy a enseñar una palabra que no sé si conocéis es la palabra clave que hizo que Jesús aceptase a la sirofenicia se llama munificiencia cuesta hasta decir todavía en argentino es más fácil por la S pero en español de España con la S es más complicado munificiencia Jesús supera el primitivo sentimiento de procedencia con munificiencia ¿sabes lo que significa? ser la persona más generosa del mundo ser generoso al extremo en la Biblia a eso le llaman gracia la gracia de Cristo a Cristo le encanta regalar a Cristo le encanta sumar dar más cosas Cristo es munificiente a él no le importa la procedencia porque la procedencia suma porque con su gracia hace que crezcamos en la diferencia que idea tan interesante ¿verdad? segunda cuestión a mejorar suficiencia y antes de explicar el texto de base le doy un dato más a los niños ahí tenéis esto que tiene tres diferencias nuevas lo tenéis ahí es fácil detectáis rápido porque paso ¿eh? paso no paso paso suficiencia pensar que hay alguna razón por la que yo soy superior al otro que soy más que él no responde a los principios bíblicos la suficiencia fue una parte de muchas naturalezas sociales pero hay algunas que cada vez están más en debate sobre todo las que tienen que ver con los géneros hay dos grandes tendencias de suficiencia que están súper instaladas machismo y hembrismo que no feminismo que es otra cosa ¿eh? cuando el hombre se cree superior a la mujer es machismo cuando la mujer se cree superior al hombre es hembrismo esto no es nuevo ya pasaba en la época de Jesús unos cuantos textos del Talmud para que veáis cómo se vivía en aquella época el machismo el nacimiento de una niña es un mal suceso al lado tenemos el tratado del Talmud las mujeres son un tesoro vano para sus padres solo les daban pérdidas claro cuando se casaban tenían que dar la dote todas estas cosas era un mal negocio la gente aquí del área de Fasea ya sabéis un varón judío debe dar gracias a Elohim por no haberlo hecho mujer o gentil esto forma parte de las oraciones que hacían cada día no es bueno hablar mucho con una mujer ni siquiera con tu propia esposa algunos se lo tomaron al pie de la letra hasta hoy enseñarle la Torah a una mujer es malo está prohibido enseñarle la Torah a una mujer y ahora vamos a leer el texto estamos ante el texto a mi manera de entender más machista del Nuevo Testamento vamos a ver cómo reacciona Jesús el universo ya lo conocemos que pasado ya lo conocemos vamos a ver qué hay más allá de ese universo que nos plantea Jesús Lucas capítulo 10 a partir del versículo 38 vamos a leerlo os aviso que aparentemente alguien puede decir ah, esto no es una historia machista no, no es muy machista mucho al menos por una parte de la gente que hay aquí no por otra parte mientras seguían el camino Jesús Jesús entró en una aldea sabemos por otros relatos que es una aldea muy cercana muy cercana a Jerusalén donde se iban a dormir y tenían residencia la mayoría de los sacerdotes ¿sí? donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento sabemos quién es Marta ¿no? hermana de Lázaro y de María Lázaro ya sabemos por cosas que van a pasar a posterioridad de este relato ¿qué relación tenía que Jesús? María sabemos de sus antecedentes y con posterioridad qué va a pasar con ella Marta tenía una hermana llamada María y aquí empieza la historia nos han presentado a Jesús se queda a dormir en una casa de una familia cuya matriarca o la madre responsable es Marta ¿sabéis? la hospitalidad y eso se puede entender en Argentina porque todavía existe ese concepto no en otras partes del mundo pero en Argentina todavía existe la hospitalidad en aquella época era muy importante era pero no desde en la época de Jesús desde la época de Abraham ¿no? alguien llegaba a tu terreno y tenías que darle comer atenderle eso era una obligación social moral que iban a decir si no había suficiente comida hasta hoy día pasa esto ¿no? invitas a alguien ¡ah! qué drama ¿no? si no hay suficiente comida fijaos si era importante que en la época de Abraham alguien tenía la obligación de acompañar a la visita durante tres días para que dejase su espacio su terreno tres días que era el periodo que sus ovejas aguantaban sin comer ni beber la hospitalidad era importantísima y María no tanto pero Marta tenía muy integrado su rol cuál era su rol como mujer porque las mujeres tenían su espacio en la sociedad judía no tenían otro espacio y de ahí no se podían mover y ella había asumido su rol y lo tenía bien instalado y lo hacía María la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras a ver un maestro siempre enseñaba en Israel sentado y sus discípulos se sentaban a su alrededor o sea que María no estaba cumpliendo el rol tradicional de una mujer que era preparar las aceitunitas ¿de acuerdo? y las cosas así para que estuviese contento el agua y tal Jesús había adoptado el rol de un alumno y estaba sentada aprendiendo de Jesús wow y luego hablamos de las feministas mira María sentada ahí y yo me imagino en la habitación de al lado a Marta remugando ¿se usa remugar? aquí hablando por lo bajo yo aquí trabajando todo el día y está sentada ahí no tenemos nada que hacer y yo puedo atenderla y dice este hombre yo no entiendo esta criatura se va calentando no pasa que uno se va autocalentando progresivamente se va calentando se va calentando dice Marta en cambio estaba atareada con los quehaceres domésticos y ya hubo un momento en que ya no podía más estaba ardiente esa niña estaba haciendo tonterías y ella con un montón de trabajo así que decide hacer lo que hace una buena machista porque una hermana se hubiese acercado a María al lado y le hubiese dicho María oye hay un poco de trabajo trabajamos y luego te vas con Jesús pero deja que acabemos ¿qué hace una buena machista? se va al que se supone que tiene autoridad hombre por supuesto y escracha a su hermana a la gente le gusta escrachar a la gente ¿verdad? es una manera de dejarla bien en evidencia en público que mayor acto de violencia que ese va y escracha a su hermana y le dice señor pregunta hay preguntas a las que uno no sabe si tiene que contestar o no o desearía desaparecer en ese momento porque digas lo que digas está mal siempre ¿no? esta pregunta no era una pregunta tenía contestación era una afirmación señor ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? no era una pregunta ¿que va a ser esto una pregunta? esto era comprometer a la hermana delante de Jesús a quien tanto admiraba su maestro no era una pregunta que tenga lo que tiene que hacer una mujer ¿que hacéis sentada? por favor me río yo de este por favor hay por favores que son órdenes por favor dile que me ayude una escena muy machista ¿que hace ahí? tiene que estar lo que tiene que estar venga dile lo que tiene que hacer es un menor no tiene que aprender la Torah eso es malo ¿que veía Marta? vaya Marta Marta veía muy cortito Marta veía con los ojos de la suficiencia de la suficiencia de los hombres en este caso es casi peor una mujer machista que un hombre machista no ha dicho nada y Jesús le contesta multiverso Jesús le contesta Marta, Marta ¿sabéis que la repetición de nombres en la Biblia aparece cuando alguien está en otra y está despistado y alguien le tiene que llamar la atención? Abraham está a punto de matar a su hijo con el cuchillo encima y no le dice una vez Abraham le dice Abraham, Abraham ¿de dónde vas? Samuel 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 Marta Marta tranqui baja los humos que así no se ven las cosas Marta, Marta andas angustiada y preocupada por un montón de cosas sin embargo solo te hace falta una que no hace falta que veas las cosas así solo te hace falta una cosa solo una solo una ¿cuál es esa una? María María ha elegido la mejor parte María ha elegido esa una ella ha elegido esa una y escucha nadie se la va a quitar yo no voy a hacer que pierda este momento nadie le va a quitar la oportunidad de beber de la fuente de agua viva de ser persona de volver al principio de la creación donde todos éramos iguales yo no qué texto vamos a vivir y estamos viviendo tiempos de suficiencia machismo hembrismo ismos por todos lados ¿sabes lo que nos dice Jesús? las diferencias no restan no tienen que restar las diferencias suman y yo tengo que ayudar a que el otro sea quien sea sea del género que sea crezca y sea persona no que reste dependencia dependencia ¿dibujito? hemos avanzado un poco más ya nos queda muy poquito ¿eh? estamos casi al final ¿sí? lo coloco en un lado ¿sabéis? dependencia es otra de las causas que nos hacen no ser felices ser dependiente ser solvente tener un jefe tener un empleado y a veces vemos la vida con los ojos de la jerarquía o de los cargos o de las funciones en lugar de ver a las personas como personas hay un momento de la vida de Jesús en que Dios su discípulo es una lección magistral se encuentra como veis en Juan 13 fijaos como comienza este texto con plena conciencia de haber venido de Dios y que ahora volvía a él o sea sabiendo Jesús bien quién era que era el hijo de Dios y qué estaba haciendo en el mundo y perfecto conocedor de la plena autoridad que el padre le había dado es decir sabiendo que era el hijo de Dios y que tenía el poder del universo y hablamos de autoridad autoridad máxima o sea sabiendo que era el jefe de los jefes el rey de reyes sabiendo esto comienza la historia Jesús interrumpió la cena los discípulos estaban en la pascua la última cena Jesús la interrumpe se quitó el manto iba con saco así que dijo este es un momento sacos fuera se remangó diríamos en castellano actual se quitó el manto tomó una toalla y se la ciñó a la cintura ¿sí? fijaos si el acto es importante que va a repetir luego dónde está la toalla ¿habéis fijado esto alguna vez? a mí me llama la atención el texto porque a mí me gusta cocinar ¿sabes lo primero que hacen los cocineros cuando van a cocinar? se ponen el mandilo el delantado y se atan un paño en el cinturón para que cuando estén cocinando si tienen que limpiarse las manos no tienen que andar buscando el paño por todos lados Jesús se arremanga se ata la toalla a la cintura ¿por qué diría esto el autor? ¿qué distancia puede haber entre una persona y alguien a quien le vais a lavar los pies si tenéis la toalla atada a la cintura? está cerca ¿no? hay gente que lava los pies a una distancia como que no sé quiero estar lejos Jesús estaba pegado se escucharon las respiraciones después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura no había ese día un siervo estaban cenando y la tradición no les permitía empezar a cenar con los pies sucios así que se miran todos saben que no hay siervo nos ha pasado esto alguna vez alguien tiene que hacer algo pero nadie quiere ser el siervo se miran todos ¿quién va a ser? yo no voy a ser a este no le lavo yo los pies vamos y se levanta Jesús el maestro el jefe se arrodilla se coloca la toalla y bien cerquita de ellos empieza uno a uno a limpiar los pies qué historia el relato es muy divertido porque siempre en la en los prejuicios está el exagerado no hay alguien que siempre es como muy artificial no, no yo jamás es de boca para afuera casi siempre yo jamás ha de esto en este caso es Pedro Jesús ha ido uno a uno la mayoría están sorprendidos de que el maestro esté haciendo esto es su maestro ha roto los cánones sociales se acabó la jerarquía y llega Pedro fijaos que diálogo más divertido cuando le llegó a la vez a Simón Pedro este le dijo es muy curioso que en el evangelio cuando a Pedro se le escava el hombre viejo le colocan delante a Simón que era el nombre primero que tenía Simón Pedro empieza siendo Simón hasta que llega a ser Pedro tiene etapas en que le sale el Simón de vez en cuando aquí hay un poco de Simón de hombre viejo señor vas a lavarme tú los pies a mí pregunta más tonta se lo tiene ahí delante con la tealla pegada con la palangana y le pregunta si le va a lavar los pies oh tú eres el maestro tú cómo vas a lavar los pies a mí esto no puede ser estamos cargando nuestra estructura de la sociedad Jesús le contestó fijaos la paciencia lo que estoy haciendo ahora no lo entiendes pero llega el día en que lo entiendes mira Pedro ya sé que tú estás aquí haciendo un espectáculo del momento y tal ahora no lo entiendes pero ya lo vas a entender y Pedro que tenía el momento de la oportunidad de ser famoso en ese momento y de dar el espectáculo insistió insistió jamás permitiré que me laves los pies esto no va a pasar nunca además yo supongo que lo dijo además estentoriamente para que se enterasen todos los discípulos maestro es el maestro ahí Jesús pasa lo práctico ¿qué es lo que le pasa a esta gente? vale muy bien pues si no dejas que te laves no podrás seguir contándote entre los míos tú mismo o te lavo y eres de los míos o no te lavo y no eres de los míos y sigue en plan estentorio señor no son los pies lávame también las manos y la cabeza todo lávame todo y es que el estatus está muy incorporado y cuesta y ahí está la lección una vez terminó de lavarle los pies se puso de nuevo el manto el saco volvió a sentarse en la mesa y les preguntó ¿qué lección? no eran lo que ellos veían no estaban hablando de jerarquía estaban hablando de mucho más ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? ¿os habéis enterado? vosotros me diráis maestro y señor y tenéis razón porque efectivamente lo soy pues bien si yo vuestro maestro y señor os he lavado los pies lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros que esto no va de estatus que esto no va de dependencia que esto va de sumar de munificiencia de gracia de que todos sirvamos os he dado ejemplo para que os portéis como yo me he portado con vosotros os aseguro que el siervo no puede ser mayor que su amo ni el enviado superior a quien lo envió si estas cosas las entendéis y las ponéis en práctica vais a ser dichosos felices gente de bien si llegamos a entender que todos somos iguales que todos tenemos dones y que nuestra función en la vida es usar lo mejor posible nuestros dones sea el estatus que sea ahí habremos entendido para que estamos en esta tierra cuál es el sentido de nuestra vida y entonces seremos felices la cuestión no va de si yo dependo de o alguien depende de la cuestión va de cuánto aporto cuánto sumo ver el mundo con los ojos de Jesús no es verlo con estratos es verlo con oportunidades con dones con talentos sabéis estoy seguro que unos cuantos años después Jesús había impactado tanto en Pablo que pensando en alguna de estas historias él escribió esta frase ya no hay distinción entre judío y no judío ya no nos preocupa la procedencia porque la procedencia da color a nuestras iglesias da versatilidad multiculturalidad ni entre esclavo y libre porque ya no nos importan las dependencias porque todos aportamos y tenemos funciones en el espacio de Cristo entre varón y mujer porque se acabaron las suficiencias porque sumamos juntos en Cristo en el multiverso de Cristo Jesús todos sois uno que frase sabéis este es un mensaje que no hemos cumplido en la iglesia cuál es nuestro universo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor pues nuestro universo es gente que por sus diferencias restan o padecen Kif antes y ahora qué diferencia nuestro mundo quiere unificar para hacernos diferentes no hay cosa peor que reste más que un uniforme Corea nuestras diferencias en el mundo que nos rodean llegan tan lejos con relación al género que hacen a todas las personas idénticas anodinas o les restan años de su vida adelantándoselos nuestras diferencias crean barreras entre pueblos por cuestiones raciales o económicas e injusticias sociales nuestras diferencias hacen que las grandes catástrofes sólo sean un paquete de fotos que por cierto son de japonés del último tsunami esta foto es la de un niño en un aeropuerto en Kuala Lumpur está esperando un libro un avión que salió hace un poco más de una semana de las aerolíneas de Malasia no creo que ese niño pueda ver a ese avión aterrizar porque hay mucha gente cuyas diferencias restan y no le importan las vidas que hayan detrás ese es el mundo que vemos eso es lo que queremos parte de los niños he visto que algunos dibujaban intensamente estamos con Iker al final Vlad le hizo este dibujo a Iker ¿sí? Iker lo dibujó súper bien exactamente como le había hecho su hermano Vlad y cuando lo terminó ¿sabes lo que le dijo su hermano? ahora quiero que le des la vuelta a la hoja algunos ya se la habían dado ¿eh? entonces Iker le dio la vuelta a la vuelta a la hoja y se descubrió que un dibujo divertido era chucho a los niños quiero enseñaros una cosa hace muchos años esta autora especialista en dibujo descubrió que si le damos la vuelta a los dibujos y los dibujamos lo hacemos mejor se llama Betty Edwards entre otras cosas porque no dibujamos con el lado del lenguaje sino con el lado del dibujo así que se dio cuenta que dándole vuelta a las cosas uno se encuentra que dibuja y dibuja bien divertido ¿eh? así que os pediría que ese dibujo tan interesante que lo habéis hecho lo coloquéis en vuestra casa en algún sitio visible para que vosotros sepáis cómo se dibuja bien y vuestros padres recuerden una lección que vamos a aprender hoy Jesús nos enseñó a darle vuelta a las cosas a ver más allá de lo que vemos en Mateo entrando en Jerusalén con un séquito de gente a quien Jesús había ayudado se registra un texto muy bonito dice cuando Jesús entró en Jerusalén hubo gran agitación en la ciudad y unos a otros se preguntaban ¿quién es este? la serie más importante de la historia no es el doctor Hu es el señor Hu es Jesús ¿quién es este? ¿sabéis? me imagino que alguien que estaba acompañando al séquito que a lo mejor había venido de Tiro y Sidón diría este es el que sanó a la hija de la cananea ah este es y este es el que le enseñaba grandes lecciones de la Torah a mujeres ah es este y este es el que no le importa tanto qué rango tienes si eres centurión o no si eres publicano o no como como eres como persona ah es este este es Jesús este es el que ha cambiado la espada y el mundo que nos propone Roma por algo mucho mejor por un mundo de gracia de generosidad de munificencia de amor hoy se nos puede acercar alguien a preguntarnos ¿quién es Jesús? ¿cómo lo vivís? ¿cómo es su universo? ¿qué le vamos a contestar? ¿seguimos pensando que los hombres son mejores que las mujeres? ¿y que si alguien es de origen alemán es que un poquito mejor no mucho pero un poquito mejor que si no lo es o que si alguien tiene dinero bueno sí puede darnos una donación es interesante ¿seguimos pensando esto? ¿esto pensaba Jesús? Jesús es quien cambia una relación de contraste por una relación de similitud porque para él la diferencia suma no me importa tu color de piel me importa el color de tu sangre la pureza de tu espíritu y en eso somos iguales Cristo es quien cambia una relación de subordinación por una relación de funcionalidad yo no soy superior a ti y tú no eres superior a mí somos iguales con dones inmensos y distintos y Cristo es quien cambia una relación de desigualdad por una relación de complementariedad somos diferentes que bueno juntos hacemos más yo quiero terminar con un texto pero antes de leerlo quiero pediros que seamos un poquito políticamente incorrectos porque Jesús nos lo pide que demos la vuelta a nuestro dibujo para ver bien las cosas como Cristo las pería porque aquí hay mucha más gente está el Señor hay ángeles hay otras cosas que hacer y ahora os leo un texto que es el llamado para vosotros en esta mañana puesto que somos colaboradores de Dios os exhortamos a que no echéis a perder su gracia no echéis a perder la generosidad de Dios la generosidad de Jesús que haya munificencia que suméis que queráis más que apreciéis más que crezcamos como persona porque eso es lo que cambia el mundo puede ser que alguno piense que somos como un perro verde raros pero Jesús nos enseñó que así se hacen las cosas amén amén